Cortamos la cinta y inauguramos oficialmente el stand de Incruz, en la Expo Cruz, que sabemos que va a dar mucho de qué hablar. Estamos muy contentos también de poder estar viviendo nuevamente esta energía que genera esta maravillosa feria en este hermoso campo ferial. La verdad es que, primero, aparto agradeciéndole a ustedes, digamos, el poder de aceptar esta invitación. Segundo, agradecerle a todo nuestro equipo, al equipo Incruz, que ha podido desarrollar todo esto, que ha estado trabajando hace muchísimo tiempo para poder brindar la mejor experiencia a ustedes y a nuestros clientes. Luego contarles que, a contarles este viernes, vamos a estar muy ansiosos de poder recibir esta avalancha de clientes que quieren conocer lo nuevo, que quieren conocer cuáles son las novedades que trae la marca para el mercado boliviano. Vamos a presentar la nueva SUV de Jack, que vendría a ser la hermana mayor de todas las vagonetas que tenemos aquí presentes también. Tenemos la JT-C2, JT-C3 y JT-C4. Y bueno, llega la SUV más grande de la familia, que viene para completar el segmento que estamos apuntando, con siete filas de asiento para toda la familia boliviana. Jack trae la nueva JT-C8, que es del segmento D, que son vagonetas más robustas, más grandes, tres filas de asiento, que realmente es la pieza que le faltaba a Jack para completar su línea de SUV. Ya hay una SUV compacta, que es la JT-C2, la JT-C3 y la JT-C4, que en su momento era la más grande, pero ahora tenemos la JT-C8 que ya llega a completar ese segmento. Tres filas de asiento, es un motor mucho más grande, las llantas también son R18 y R19, entonces realmente es más completo, un SUV muy familiar para que entre cualquier persona. ¿Y en la parte tecnológica qué nos traen hoy? Bueno, la pantalla de 10 pulgadas, touch, multimedia, trae el Apple CarPlay y Android Auto, que es especial, la conectividad full, tecnología, espero que lo puedan ver, tiene techo panorámico, entonces realmente viene a completar todo, conectividad full. ¿Cómo estamos hablando de los precios, crédito? Claro, hay el crédito de 72 horas, que es aprobado incluso en el crédito directo, y también el precio viene de la versión básica, que es la Inter 1.5 Turbo GDI, desde R21.800, precio de lanzamiento.